Te pido como esposa, lanzadizantes, hasta que la muerte no se pare. ¿Qué fue eso? Lanzadizantes, ¿qué haces en nuestra boda? ¿No que habías muerto? Sí, por la explosión, bla, bla, bla. Sí, nada más me pusieron una pata de palo. ¡Oh, no! ¡Dame esa pistola! ¡Dame esa pistola! Rosendo, digo, doctor zombie, me da gusto que me reconozcas. ¿Girasol? ¡Dame esa pistola! ¡Dame esa pistola! ¡Dame esa pistola! ¡Se van a matar, hijo! ¡Se van a matar, hija! ¡Ah! ¿Seguridad? ¡Ey! ¡Quítenme las manos! ¡Ey! ¡No me hizo! ¡Llevamos la misma sangre por dentro, lanzadizantes! ¡No! ¡Mi verdadero padre es lanzadizante sombrío! ¡No! 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 ¡Vas a condenar una condena de por vida! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Perdón por el abuso! ¡Sigan la boda! ¡Vamos a tener! ¡Oh! ¡Estamos! ¡Estoy pasando la primera noche! ¡Hace mucho tiempo! ¡No! 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 Hace mucho tiempo.